¿Qué es? ¿Qué es? Es sobrado Ahí está ¿Qué es el agua? ¿Qué? No, un momento ¿No? ¿Qué? ¿ iré? ¿Qué? 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 ¿Te puedes hacer el disparo? ¡No sé! Ah, esta es el arraigo ¿Dónde? Eh, pues más o menos, no crees que da gran cosa, güey. ¡Resa, reza, reza, reza! Sí, uy. ¡Resa! A ver, me... A ver, a ver, a ver qué me lo pasa, güey. ¡Cayó uno, cayó uno! ¡Eh, putos! ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¡No, toma! ¡Ah, patas! ¿Qué piensan? ¡Aquí hay sorbos, güey, legendarios! ¡Agárrenlo! Esto está buena, eh. La de un chingo de balas. ¡Écheme, écheme! Para que se lleven también. ¡Para el disco! ¿Ya we? ¡Claro, claro! A ver. ¡Cajito, bajito! ¡Bájale para acá! ¡Pásalo, barrio! ¡Bájale para acá! ¡El sordo, y el sordo! ¡Jajajajaja! ¡Nadie, nada bueno! ¡Fíjeme! A ver... ¿Cuál es la cual? ¿Cuál es la cual está? ¿Nada el sordado? ¡Para mí, amigo! Mí, el fíjese ha elefoderado. el cobro es que fíjate que tengo el de mano firme el web y una pendeja no están saliendo a la terapia sabores y resta 12 ya de citas o les tiene exaltado tiene malas de franco tiradores franco y agarran los árboles no pero es que este explosivo que como un cañonazo se pega o machino oye wey este ya agarran los árboles tienen sárboles ya agarran no tiene sárboles eeeh diente no traigo tres tres gordas y si agarran este sorbo no lo dejes deja esa chingadera que en tu diente ah perdon wey ah bueno nooo ahora es el balazo un beso lesbico vamos a la pirata vamos a la pirata a la a la a la Madre, que de... Talla, eso... Ignore, ignora, ignora, por favor Ahí va, a los efectivos El T-Bone, Target El T-Bone El T-Bone Perra madre, wey No se hayan salido, aguantame Ninguna... Una táctica... No sé, wey Porque lo haces culero M, wey No se bajan, no se bajan, aguantan, wey Es que vamos a caer de una manera... Puta madre, ninguna grieta, wey De una forma poco convencional, wey Ahí está la grieta, ahí está la grieta, ahí está la grieta Ahí Espérate No, wey, sube esa grieta Uh Se vienen pisando los talones Ya, subete a la isla, wey Subete a la isla, wey No, no, era, era acá Jeje, no caímos, David Espérate, espérate Espérate, espérate Sube, 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 sube Aguanta Sube Sube, 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 sube Ya Párate Vámonos, párate Eh, wey, este no es para la... Eh, wey, que pasó Paquete, eh Ahí vamos para allá, vamos para allá Ahí voy yo Ahí voy Ahí voy Ahí voy, ahí voy, ahí voy Ahí voy, ahí voy Ahí voy, ahí voy Ahí voy, ahí voy ¿Dónde está? Yo llegué, yo llegué, ya llegó Ya, es que ya limpiamos la zona, wey, ya No me paro con nada, yo quiero me afranco La verdad es que siempre no me voy a echar a este Un prendiente Ah, que ando Chinga A ver wea Agarra, no dejen esta wea La zona, la zona ¿A donde? A la zona Aquí en el trampolín wea, el trampolín Aquí estoy cabrón Vamos, vamos, vamos Aquí, aquí, aquí ¿De dónde? ¿De dónde? La estafa, la estafa ¿De dónde? La estafa, la estafa ¿De dónde? Marca, marca, marca Aquí no ubico ¿Aquí hay gente? Acá, 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 acá ¿Dónde está, güey? Aquí hay gente, aquí hay gente debajo, aquí hay gente debajo ¡Gente, gente, viene gente! ¿Dónde estás, guía? ¿Dónde estás, guía? ¿Dónde estás, guía? ¿Dónde estás? Date, este... la... la.. este estoy... No están andando ¡Nooo, no! Tranquilo, ¡tacilo! No, no, toma, toma No, no, toma, toma Ahí caso tengo... ...al Esteban y a la... curandera güey planquilo, una... al dije también, pero como teniente ocupado con... ...la laz une 很 família hay una bajo, una bajo, una bajo buena 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 en la gasolinera cada uno cada uno venganse venganse muerta 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 en el parque, aquí está uno aquí está uno aquí está el otro lado atrás, atrás, atrás atrás, atrás, atrás tenemos atrás, atrás, este lado la zona wey acá nosotros no mames chinga tu madre, ahí van abajo del puente ahí están abajo del puente, abajo del puente yo a tu lado cayó 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 la zona wey vámonos vámonos que pasó que pasó sabe pues yo sé, pero se valió la zona wey aquí estamos botekín, yo ocupo botekín ¿quién ocupa? sí, qué pasa vente macho hey parate ahí está bien botekín aquí voy yo, aquí voy yo corre, 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 corre más cerca, corre conmigo corre conmigo corre conmigo ven, ven, ven botekín ahí está otro, aquí está otro aquí, 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 aquí vamos de volar, vamos de volar, revivir al diente ya wey ahí está la zona ahí está esa madre wey ahí, 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 ahí ahí, 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 ahí ahí, 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 ahí ya, 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 ya me chingué ya, vamos ya, vamos ya, vamos recarguen, 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 chavalo ahí me llanto ese anda, ese que anda, cae ya wey quedan cuatro cayó, 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 cayó arriba, arriba anda en la cata, cayó el otro dale diente, dale diente, agarra su lul diente bueno, ya no, ya no, ya no en la cata, en la cata, en la cata en la cata adentro de la cata wey quedan dos acá está uno acá está uno, acá está uno, acá está uno, atrás del árbol que lo vi ahí está wey bueno chavalo, que buena partida hey wey yo no te puedo acercar el enemigo, que culero eso ese skin del diente, ese skin del diente en moda tarjeta, está muy buena eh jajaja jajaja no se le ha quitado encima wey, a de de le gusta jajaja si bien wey soy yo en la vida ya anda aguitado el diente wey Porque, bueno, perdió Bando Moreno. ¿Qué le pasó a vos, pero yo no conté esto? Porque perdió Bando Moreno, güey.